Saludarles el día de hoy a nombre de mi querido esposo Bayron Cárdenas, a nombre de la Municipalidad, a nombre del Patronato. Hemos venido a cocharle a mi querido Fernando y a toda la directiva con nuestro angelito de la estrella, quien es nuestro principal personaje el día de hoy. Gracias por recibirnos en la Casa del Comercio, gracias por recibirnos en esta sede tan importante que es para todos los latacunguelos. Para mí es un honor y un orgullo el poder estar aquí en la Casa del Comercio, a la cual también formo parte. Y pues cómo no poder hacer también ese reconocimiento a cada uno de ustedes, para que este gremio tan importante para la ciudad y la provincia pueda estar presente en la tradicional fiesta de la mamá negra. Considero que para todas las personas el comercio justamente es uno de los principales sistemas de la economía que nos permiten a nosotros poder tener días mejores y que dinamizan todo el país como tal. Y es así pues que debemos dar siempre esa relevancia a cada uno de los emprendedores, de los empresarios, de los comerciantes, que día a día ponen su granito de arena, su sacrificio, su esfuerzo y dedicación para que la tacunga sea la mejor ciudad del país. Así que en calidad de Ángel de la Estrella voy a dar lectura al pergamino oficial de la costa. Ángel de la Estrella 2022, Ricardo Nicolás. Considerando que la fiesta de la mamá negra es patrimonio cultural intangible del Estado, que es necesario preservar y proteger la nacionalidad e identidad cultural. Que la fiesta de la mamá negra es la manifestación de la identidad de los latacungueños a través de sus valores espirituales, religiosos, culturales y de amor a nuestra tierra. Que la representación de la santísima tragedia de la mamá negra constituye la belleza de la tradición de su pueblo que manifiesta su fe. Así concibismo y con fraternidad de toda una nación. Que yo, ingeniero Álex Ricardo Nicolás de Vaca, designado como Ángel de la Estrella 2022, solicito a usted, señor ingeniero Fernando Sánchez, como presidente de la Cámara de Comercio, de la manera más atenta, con inmenso respeto y admiración, reciba con agrado la jocha que ante ustedes presento, además de permitirme que pueda acompañarme en mi comparsa este sábado 5 de noviembre con mis priostes de honor. Dado y firmado en la ciudad de la Tacunga en el mes de septiembre del año 2022. Atentamente, ingeniero Ricardo Nicolás de Vaca. Soy tan emocionado y quiero pues nuevamente entregar mis agradecimientos de parte de todo el directorio de la Cámara de Comercio de la Tacunga, quien conjuntamente siempre está trabajando pues con todo el corazón, con todo el cariño, con un nivel de colaboración enorme realmente. Con este antecedente, mis estimadas autoridades, les doy nuevamente la bienvenida a la Casa de Comercio de la Tacunga. Mi estimada señora Nancita, muchas gracias. Mis saludos al doctor Bairito. Mi estimada señora vicealcaldesa, igualmente, muchas gracias por ese cariño de estar acá presente. Mi estimado Ángel de la Estrella, qué gusto realmente contar con una persona como tú también dentro del directorio de la Cámara. Muchas gracias también, deseándote el mejor de los éxitos, bendiciones también. Me encantó realmente que hayas tomado justamente el nombre de la Virgen María, de la Virgen de las Mercedes, para que esté acompañándonos siempre con su luz, que a través de su luz lleguemos justamente a tener una espiritualidad muy alta, que realmente nuestros corazones se vayan limpiando poco a poco, que realmente seamos personas que contribuyamos a nuestra ciudad, a nuestro prójimo, que seamos personas siempre exitosas para que nuestras familias, también nuestros hijos, también sean exitosos. Y hacer una tacunga muy grande realmente. Ese es también el ideal de apoyo, de trabajo, de esfuerzo, de lo que representamos acá, todo mi equipo de trabajo, a todos mis compañeros, mis compañeras que estamos aquí presentes para entregarles todo este cariño. A todos los compañeros que están aquí presentes del municipio también, a todos nuestros socios, de igual manera, aquí tendrán siempre los brazos abiertos, las puertas siempre abiertas, para que estén aquí conjuntamente y trabajar por esta hermosa ciudad. En respuesta justamente al petitorio, pues con mucho gusto y con todo el corazón, aceptamos ser priostes de honor de esta celebración de la Santísima Tragedia Mamá Negra 2022. Muchas gracias por tomarnos en cuenta, mi estimado Ricardo, y estimadas autoridades. Estamos aquí siempre, pues, prestos a colaborar, y esta no va a ser la excepción. Estaremos conjuntamente con todo el séquito, trabajando, esforzándonos y estando como hermanos en la comparsa de la Mamá Negra.